Hoy es primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Para mí la mejor forma de celebrar esta fecha es recordando mis orígenes. Recordando que yo vengo del sindicalismo, de defender a los trabajadores, a las trabajadoras de esta ciudad. Por eso hoy me dio mucho gusto que me invitaron mis amigos del Sindicato de Sobrecargos de Aviación. Me dieron la oportunidad de recordar esos años de batallas, de lucha, de orgullo, de esfuerzo, de triunfo. Hace más de 25 años, la primera vez que salí a la escena pública en este país fue justo defendiendo los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Por eso me da mucho gusto y por eso hoy ratifiqué mi compromiso con los trabajadores, no solamente de aviación, con todos los trabajadores de esta ciudad. Cuando lleguemos a la jefatura de gobierno les vamos a apoyar. La mejor forma de apoyar a los trabajadores, pues primero es garantizando que haya fuente de empleo. Por eso nosotros le decimos sí a la ubicación de ese nuevo aeropuerto. Más de 400 mil nuevos empleos van a llegar el primer año una vez que esté este nuevo aeropuerto. Y nos va a convertir de inmediato en la única ciudad en el mundo con la reserva territorial más grande de todo el mundo. 800 hectáreas. Por eso vamos a trabajar desde el primer día para quedarnos con esos empleos, para que aquí siga siendo el mejor lugar para los trabajadores. Y muy importante, mi compromiso para que las mujeres en esta ciudad, las trabajadoras sindicalizadas y no sindicalizadas, también tengan los mismos derechos que los hombres trabajadores. A salario igual o a trabajo igual, salario igual. Va a ser muy importante para seguir defendiendo a los hombres y a las mujeres de esta ciudad. Feliz Día del Trabajo para todas y todos los que estamos en esta ciudad. Un abrazo grande para todos.